un mundo que corre es un mundo en paz hagamos deporte y ayudemos a acabar con las guerras actuales del mundo corre al deporte necesitamos muchos kilómetros de felicidad corre se libre y se feliz haz deporte es el mejor tratamiento de salud te invitamos a hacer deporte en familia stop a la violencia de género ven y apúntate al cross de la constitución inscríbete y participa como recuerdo y homenaje a la memoria de rebeca chepte gay que dejó su huella durante dos años en este cross tan importante disfrutemos de la 38ª edición de nuestro cross internacional y sigamos empujando por la paz social 38ª edición del cross de la constitución en aranda de duero el próximo 1 de diciembre disfruta del atletismo en aranda de duero inscripciones en www.arandaactiva.com porque nos sobran los motivos para ser parte del cross de la constitución corre con nosotros bienvenidos a la edición 2024 del cross nacional de aranda de duero en el circuito del parque de la virgen de las viñas la patrona de la villa arandina con un circuito remozado y con novedades importantes hemos querido dar una serie de zig taggeo dentro de esta zona más verde para buscar ese esa capacidad de la letra en esos giros que es una de las cosas que incentiva y pide work atletis que aparte de diferentes pavimentos haya haya curvas y pensando también en el espectador que quien quiera pueda estar ahí cómodamente sentado y ver gran parte del circuito y si no en la pantalla no esa es la idea que irnos al estadio de maratón en el que se sale y se llega y que el espectador y las imágenes que tengamos por medio de drone sean más claras y menos más limpias digamos que no moleste tanto la masa forestal por eso entendemos que ya que vienen los mejores atletas que el espectador pueda verlos en la pantalla con el streaming y luego en directo por medio de este zig zagueo desde desde la tribuna una sorpresita para los atletas está este sílice esta arena buscando diferentes pavimentos diferentes superficies y que el atleta del cross sea ese atleta más fuerte el más fuerte que se lleve la victoria con cuestas con diferentes zonas de barro y hemos querido poner esta zona de arena precisamente para eso este año no ha llovido mucho pero me puedo imaginar cómo puede ser esto un año de lluvia o de nieve no yo si habría que añadirle ese chocolate de barro 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 si hoy así como el año pasado tuvimos el campo blanco amaneció blanco de nieve este año creemos que va a hacer más calorcito pues como lo ves alberto tenemos aquí para vincular lo que es la cultura del vino a aranda y trasladar esa imagen al resto de la después del panorama nacional con la denominación de origen ribera del duero que tan identificada está aquí en aranda pues hemos querido poner unos obstáculos tal y como invita a word athletics para dotarla para darle sentido a la carrera y con numerosos y ahí estamos viendo ya la primera salida de la mañana categoría sub 16 y categoría sub 18 entre otros triunfos a primera hora de la mañana de claudia gutiérrez alejandro ortuño isaac viciosa o lidia castelló en este coros que organiza el ayuntamiento de aranda de duero una villa que cuida mucho el deporte 38 ediciones que se dice prontito la verdad es que este año hemos dado un salto de calidad estando yendo ya de la mano de ad hoc creo que le hacía falta a esta prueba todos los años intenta mejorar por supuesto ya el paso lógico siguiente era ir de la mano de ad hoc poder mirarnos en el espejo de las grandes pruebas de nacionales y pero esta prueba tiene mucho arraigo en aranda casi 40 años celebrándolo hay muchos atletas de la zona de la provincia que han corrido desde que eran muy pequeñitos y ahora ya son gente de la élite y recuerdan esta prueba con muchísimo cariño además en nuestra ermita de la virgen de las viñas que queremos poner un poco en valor pues todo el patrimonio que tenemos que tenemos en aranda y este parque precioso y en honor a doc este año pues hemos modificado el recorrido hemos metido obstáculos lo hemos hecho mucho más dinámico y mucho más entretenido para los participantes y también para los espectadores todo belén en una villa para la que el deporte es algo fundamental no totalmente yo siempre defendido que el deporte en aranda es patrimonio también de nuestra ciudad y en concreto el atletismo sabes que somos una ciudad no muy grande somos 33 mil habitantes pero aquí ha habido grandes atletas llevamos el atletismo como santo y seña digamos de de todas las variedades deportivas que se practican aquí y esta prueba pues es una de las que todos los arandinos sienten como propia tiene mucho arraigo en categoría sub 14 los triunfos de áfrica del cura y de otro de la saga casi interminable de los viciosa miguel viciosa y en su 12 leire gonzález lucía rodríguez en el prolegómeno al resto de categorías antes de las dos absolutas en este cross búrgales y justo antes de la salida de las dos carreras élites ese homenaje a rebeca chepte gay y la ex atleta brutalmente asesinada a manos de su pareja que corrió dos veces aquí en aranda de duero ahí vemos a antía castro claudia estévez mariajo pérez azucena díaz lidia campos astre cristina espejo o cautar boulay en la presentación de esta prueba sobre algo más de 8 kilómetros también la cántabra irene pelayo incombustible y vemos la presentación de la burgalesa corría en casa lidia campos astre y la gran favorita casi 15 años afincada ya en españa en tirras cántabras batía recientemente una vez lograda la nacionalidad española el récord de españa de media maratón cautar boulay que venía además de ganar la santurce a bilbao también en el calendario ad hoc primeros compases de la carrera femenina en este remozado circuito que incluye casi 900 metros en el campo de rugby de aranda de duero con mucha más capacidad para que los espectadores puedan ver más metros y ese obstáculo rindiendo homenaje a la cultura vitivinícola en aranda de duero pronto se iban a ir seis atletas en cabeza de carrera con cautar muy atenta marcando el ritmo y el resto de las españolas también la argentina luna cristina espejo claudia estévez mariajo pérez y lidia campos astre cautar que iba a esperar a la última vuelta en este circuito con continuos sube y bajas y muchos cambios de ritmo y de superficie ahí está el ataque de boulay justo antes de esa cuesta donde hasta este año estaba la línea de meta última vuelta y triunfo lo dicho para boulay seguida por claudia estévez y cristina espejo y detrás lidia campos astre llegando ahí tras la argentina siempre te gusta hacerlo mejor pero estoy en un proceso de que quiero competir y quiero meter kilómetros de cara a conseguir esa mínima para alcanzar a su europa de media maratón y todo no se puede yo tengo el objetivo marcado en rojo pero la verdad que vienes a las competiciones y quieres estar arriba pero también quieres entrenar y todo en esta vida no se puede en mi tierra me hubiese gustado estar más adelante pero bueno estoy compitiendo mucho y no quiero bajar el volumen de los entrenamientos y este es mi sitio ahora pero creo que valgo mucho más y tengo tiempo para demostrarlo y me voy a dejar la piel para hacerlo ¿Cómo valoras tú que conoces bien este circuito los cambios que ha metido la organización? ¿Te gustan? A mí me parece que un cross tiene que ser duro porque luego vas al campeonato de Europa y ves unos crosses que no se asimilan para nada en lo que estamos acostumbradas a correr y en lo que son los clasificatorios así que a mí me parece que el cross tiene que tener su dureza y no ser una pista así que creo que Aranda se ha resarcido y este circuito debería ser para siempre así Y correr en casa siempre es especial ¿no Lidia? Pues para mí me encanta correr en casa siempre que puedo no me pierdo ni la ligera festival ni la milla ni el cross siempre me gusta hacerlo mejor hoy me hubiese gustado estar en el podio pero no ha podido ser contenta de año tras año poder ponerme la línea de dorsal ya son muchos años en este deporte y seguiremos estando siempre que el cuerpo nos lo permita Gracias Lidia y suerte esta temporada Gracias a vosotros Y ahí está la presentación de los atletas que iban a tomar parte en la élite masculina Con Rodríguez Cuicera como gran favorito le vemos saludando a nuestra cámara Le vimos ganar en Amorevieta, en Soria, en Alcobendas, ganó también Atapuerca, no ganó en Itálica Porque ganó su amigo Tierriéndicum Wenayo, Amon Kipto que viene de ganar la Santurcia Bilbao También el ugandés Martín Kiprotich, a quien vimos ser segundo en Alcobendas Trascuicera y segundo en La Sarte En el ramillete de favoritos Y entre los españoles también Pablo Sánchez Valladares, Pablo Sánchez Gómez Chiqui Pérez O Robert Alaiz El leonés inscrito a última hora en este cross nacional de Aranda de Duero Mismo metraje que para las chicas, algo más de 8 kilómetros Y también antes de la salida ese homenaje posicionando a todo el atletismo y a toda la sociedad en contra de la violencia de género Ahí está la salida Con Rodríguez Cuicera lo veremos enseguida, igual que en Alcobendas dejando hacer a los demás africanos Sobre todo Martín Kiprotich Segundo traseleste año en Alcobendas y también el año pasado Pasando el nuevo obstáculo Homenaje al vino Esa parte del parque habitual otros años Rectas donde se podía correr mucho y enseguida el zig zag que iba a cortar el ritmo También alguna zona como veíamos de arena De nuevo en el estadio los africanos Y Cuicera igual que en Alcobendas cada domingo corrió un poquito mejor Dejando hacer el ataque de Martín Kiprotich que lo iba a aguantar Cuicera Que se iba a ir en la última vuelta en los últimos 2 kilómetros Ahí está el ataque Ante el que poco pudo hacer Kiprotich Que ya se está acostumbrando a ver la espalda de Rodríguez Cuicera El mejor crossista mundial del momento Primero en meta, segundo Kiprotich Y tercero y primer español Yaya Aguina Que también fue primer español Por lo tanto trofeo Mariano Arobi Plus El pasado domingo en Alcobendas Muy buenas sensaciones para Yaya La verdad que es una carrera muy bonita Ya la ha corrido el año pasado Quedé aquí segundo, este año tercero La verdad que a mí me gusta mucho Era un cambio de circuito Más bonita aún que el año pasado Es interesante Tiene curvas, vías duro, vías cuesta Tiene de todo Así que es un cross maravilloso Y la verdad que muy feliz de tener esta posición Primer español en Alcobendas Primer español aquí, muy bien, ¿no? Sí, la verdad que estoy en un estado de forma increíble Lástima que no he llegado porque he estado lesionado dos semanas antes Para intentar luchar para ir al europeo Lo he intentado en Alcobendas No hubo suerte porque había gente mucho mejor que yo Y se han encontrado mucho mejor que yo Y la verdad que seguir luchando En una temporada, ¿qué objetivos tiene para ti? Pues mira, este año tenía un objetivo de ir al europeo de cross Pero con la lesión ya lo hemos aplazado a... Hemos ido preparando ahora mismo la pista cubierta A ver si podemos luchar por ser internacional Y a darlo todo en pista cubierta y ahí libre Gracias, enhorabuena Muchas gracias a vosotros Y nos vamos a ir despidiendo con las carreras de los más pequeñines Categoría de chupetines Siempre es una delicia verlos, ¿verdad? Y vemos la salida de las niñas de las más pequeñinas Aranda hace sub 10 Sub 12, sub 8 Y esta categoría para los más pequeñines La salida de las niñas y la llegada de los niños de la misma edad En esa zona de tierra donde estaba instalado Su arco de meta Suyo es el futuro Y ojalá todos o la gran mayoría sigan haciendo deportes Y puede ser atletismo Y si puede ser por nosotros, campo a través Mucho mejor Aranda de Duero edición lo dicho 2024 de su cross